Música Usted denuncia se va para la comunidad de Barrio México de Cajón para atender la denuncia de Don Claudio Pérez Él está preocupado por un desagüe que provoca muchos inconvenientes en un sector donde está una parada de autobús Algo atrás de la casetilla donde paran los usuarios, o sea toda la gente que llega a esperar los buses ahí Ahí ese desagüe se aterró de una forma, de una forma que a eso nadie le da mantenimiento Y entonces eso tiene como unos 15 o 20 metros de largo que eso está aterrado, aterrado entre monte y maleza Entonces el agua no coge el cauce ahí sino que se tiró por el frente de la casetilla Entonces la gente que llega ahí tiene que salirse cuando está lluviendo Y este problema lo tenemos casi como dos años para acá Las personas que usan esta casetilla se las tienen que ingeniar cuando llueve Y Don Claudio le preocupa a Máximo que ahora está arrancando la época lluviosa Tiene que salirse y si no traen sombrilla o algo tienen que irse en el negocio a descampar Y los buses los dejan porque ellos no pueden cruzar debajo del aguacero Según el denunciante las autoridades del distrito conocen del tema Yo le presenté la queja al síndico de ahí y tras de que es síndico es presidente de la asociación Y así me dijo eso le pertenece al CONAVI, nada más me cerró las puertas Y yo se lo comuniqué porque como ellos tienen más urgencias para venir a hablar con los CONAVI A quien le corresponde sea la municipalidad o sea el Ministerio de Transporte Si a mi hijo se le toca CONAVI y ya está Y es que el agua se sale en todo este sector de la carretera afectando y dañando la zona Porque ahí el agua totalmente va sobre la carretera No agarra ahí ya por el desagüe que había antes no agarra porque eso está totalmente relleno Eso está totalmente relleno Entonces el agua viene y va por toda la casetilla Entonces o sea que la gente o que se vaya o si no se paran Se trepan en los asientos de la casetilla y eso como que no se ve bien bueno En el invierno pasado sucedió algo similar Es correcto O sea tiene bastante tiempo esto Y tenemos como dos años que viene sucediendo eso Entonces yo veo como que ahí hay que Yo no sé a quien será que le corresponde Porque eso necesita es un bajo Ahí no es pala ni nada, eso necesita es un bajo Recuerde que usted como Don Claudio puede denunciar en SNSUR Noticias Recuerde los contactos 2772-1414 y prensa.tvsur.co.cr La próxima semana más denuncias